El sarampión, una de las enfermedades más infecciosas en el mundo, mantuvo preocupado a Estados Unidos hace unos meses, luego que un brote vinculado a Disneylandia comenzara a infectar gente y luego a propagarse. Ahora, después de 147 casos en siete estados, los funcionarios declararon terminado el brote, tras 42 días sin nuevos casos. El legado de este brote continuará mucho después de la última infección, ya que el debate sigue, dados los requerimientos de vacunación y las propuestas leyes para incrementar su reglamentación sobre quién puede optar por no vacunar a sus hijos y por qué razones. Lo que quedó claro es que el sarampión y otras infecciones prevenibles con vacunación son aún una amenaza mortífera y la única defensa es recibir todas las vacunas recomendadas, especialmente para los niños. Es por eso que los expertos trabajan arduamente para proteger a la población, en primer lugar. Miguel Ángel Rivera, para la Voz de América.